hola quien anda por ahí chicas que haré haremos una tarjeta estilo shabby sheik hola buenas noches buenas noches a todos qué día verdad que fue lo que pasó en en parís de plano yo apague noticias y todo buenas noches chicas bienvenidas y mejor me puse a limpiar mi mesa hola hola comenzamos de una vez o esperamos a que lleguen más chicas bueno les voy si a todos verdad estuvo muy feo la verdad no vi bien pero no sé es que no no me agrada ver ese tipo de noticias mejor de plano apague la la tele y el facebook bueno chicas les voy a ir diciendo el papel que vamos a necesitar hola gabi cómo estás sí bueno mi mesa siempre está un desorden limpia aquí donde voy a ocupar pero a los lados en verdad está feito hola laura buenas noches bueno chicas esta vez vamos a utilizar un cardstock de yo lo elegí color rosita va a ser de 4 pulgadas de ancho por 6 de largo que yo ya lo tengo gracias ok tere me parece muy bien bueno chicas yo ya doble mi cardstock y de hecho ya tengo mi papel cortado por ahí no sé si vieron el papel este que les enseñe hola gabi cómo estás bueno chicas a ver ahora dónde quedó mi o aquí está hola gracia qué tal bienvenidas a todas bienvenidas a todas bueno hola julieta bienvenida hola a todas chicas bueno vamos sacando nuestro nuestra pintura blanca y nuestro marco de chipboard y vamos a comenzar a pintarlo yo casi siempre utilizo esto del tipo de brochas ay vean ya que fea está miren qué usada bueno es que la primera que encontré bienvenida y voy a ir pintando hola lidia cómo estás bienvenida voy a ir pintando mi chipboard gusto en saludarte lidia no sé este todavía no he encontrado el tripié para el teléfono entonces espero que se vea bien porque si está medio raro si hasta guadalajara besos saludos bueno voy a voy a empezar a pintar mi marco y lo voy a dejar secar ok lo voy a poner a un lado y mientras está secando con lo que me quedó de pintura en la brocha voy a ir poniendo ese poquito que me quedó no amiga este lo corte de un 12 x 12 a los marcos de chipboard eso los corto con un suaje ahorita te voy a mostrar el suaje yo compro el chipboard y lo corto con el suaje si no tienen marcos recuerden que pueden cortar varias varias veces varias veces el cardstock y lo pegan y ya les queda del grueso del chipboard sabes que julieta este suaje de hecho no sé si todavía lo venda pero yo este me lo encontré en una tienda de michaels y estaba en ya ves que tienen una isla de descuento de saldos donde van botando todo ahí estaba y eran nada más dos o tres o sea que fue prácticamente una suerte encontrarlo ahí y me costó cinco dólares si yo hubiera sabido que iba a ser tan famoso ese suaje hubiera comprado los que había ahí miren es este como se llama frames stamp combo es este mira si es de los primeros gracias muchas gracias este es de los primeros que salieron y vienen dos uno grande y uno chico y de hecho muchas chicas de aquí de eeuu y de otros países me han preguntado por este suaje y algunas si lo lograron conseguir y es que este suaje me gustó porque había una compañía que hacía así de este tipo y después lo descontinuaron entonces fue una suerte encontrarlo bueno chicas ya que ya que pusimos la pintura blanca alrededor de nuestra tarjeta vamos a sacar nuestras distressing recuerdan las que yo uso es lino antiguo y arpillería raída ok vamos a empezar con lino antiguo y voy a empezar a pasar por las orillas yo lo hago así directamente sin la esponjita o el aplicador porque esta tinta ya está muy usada entonces le va quedando menos tinta igual casi siempre lo hago así porque me gusta más el efecto una vez que hice eso voy a pasar el otro que es más oscuro el color con mucho cuidado solo dando toquecitos queda súper para poner el cel si mira este la vez pasada les enseñe como como puse mi celular y hoy se ve muy chistoso pero solo así me funcionó es que no tengo tripié para el cel miren chicas le voy pasando así poquito y entonces se ve un poco más más oscuro este color hola 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 i hope that's ok i hope that's ok miren chicas el otro papel que utilicé es de la marca key and company es del pad cut and paste y es solo un cuadrito el que voy a utilizar y voy a hacer lo mismo voy a entintar igual no con mi con mi distressing el color más suavecito y después el otro igual dando solo toquecitos en las acentuando en las esquinas acentuando en las esquinas por último corte otra 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 tirita que es este más más delgada esta esta de aquí esta etiqueta de aquí si le puse así porque por las clases que fui a guadalajara les puse etiqueta nada más a una le puse porque una me lleve thank you char a esta le paso igual ok esta tirita si recuerdan chicas yo no mido yo voy viendo a ojo más o menos como quiero mi papel entonces para para terminar más rápido mis tarjetas cuando a veces tengo varios proyectos y no quiero tardarme en medir eso es lo que hago entonces si se ve si se fijan son puros casi son puros pedacitos sobrantes que me van quedando y los pongo así no gabi este es de un pad que se llama cut and paste de key and company pero tengo uno muy parecido después les paso el link en mi tienda o si tienen este pad también como ustedes quieran pero después les paso el que yo tengo en mi tienda ya que entintamos todo nuestro papel ahora vamos a sacar nuestra lija perdón si no se las puse en el en los materiales pero recuerden que es de las cosas que más uso entonces a veces se me olvidan igual igual es la lo mismo que hicimos la vez pasada ok si yo te lo paso para que veas cuál es el que tengo es muy parecido y tengo otro de puntitos también que me gusta mucho si hombre ya se ese corrector verdad luego ponemos cada cosa una vez que ya lo dije una vez que ya lo dije de una vez voy a entintar mis orillas todas todas harán scrap los viernes están a gusto para hacer scrap no chicas bueno viernes a veces sábado que no salimos también este lo paso por las orillas para que me quede así también smartphones si hombre es verdad hay puente en méxico verdad van a tener muchos días de descanso chicas por el puente hasta el martes wow que padre no acá no acá nos esperamos hasta thanksgiving así que disfruten su puente y pónganse a hacer scrap chicas para que me enseñen como les queda su tarjeta ok bueno como ven le puse pegamento a mi papel y voy a pegar ok más o menos voy a querer este aquí así es que voy a pegarlo este silicón se me está terminando ya así que tendré que sacrificarme e iré a michael's como ven chicas se oye mi música ay no se vayan a asustar si sale una canción rara eh tengo gustos muy raros por eso le bajo porque si el que uso es este que marca de silicón uso este chicas es el que más me ha gustado me gusta porque bueno allá yo creo que si han de conseguir algo parecido pero esto me gusta mucho porque si me equivoco en algún papel o adorno puedo todavía mover porque tarda un poquito en secar entonces es el que más me ha gustado hasta ahora este papel ah miren por ejemplo aquí con ese silicón mira puedo se me olvidó poner el encaje que va aquí abajo entonces puedo levantar todavía y lo pego o sea me da oportunidad de que antes de que seque si si me parece que ese es muy parecido a este que yo uso miren antes de que seque me da tiempo de meterlo y lo lo puedo arreglar entonces por eso me gusta este este silicón porque con otros pegamentos si me equivoco ya no puedo despegar el papel entonces voy a poner este encajito aquí abajo fíjate que este también se seca pero ya cuando me lo voy a terminar o sea como que si dura más entonces me gustó eso aquí chicas voy a hacer una marca porque quiero mi papel al ras del otro entonces voy a hacer una marca aquí y voy a cortar este pedacito de hecho yo no sabía de este silicón sino que en un scrapbook expo que fui me lo recomendaron y lo lo probé y me gustó ese pedacito que le corte ese pedacito que le corte le voy a volver a entintar aquí miren ya se me salió todo otra vez eso es lo que no me gusta que se me sale y luego se desperdicia mucho esto es lo único malo o se me olvida y lo dejo destapado ya se seca todo aquí vamos a poner este en medio espero que no me esté quedando chueco porque como puse el teléfono me tapa un poquitín ahora chicas vamos a comenzar a cortar el las imágenes que utilizamos recuerdan que les puse el link para las que no supieron estas las encuentran en mi tienda busquenme en etsy e ir a la mija me faltó aquí mi tienda es ir a la mija shop ahí me encuentran ahí me encuentran y este collage se llama antiques aquí les pongo el nombre porque no se alcanzó a imprimir este ya saben bajan el archivo y lo imprimen entonces vamos a comenzar a recortar estas rosas las dos tacitas y uno de estos sellitos postales si están muy bonitos los colores ok entonces vamos a cortar estas yo ya las tengo cortadas estos son los que vamos a utilizar estas no las voy a entintar porque voy a tapar porque ir a la mija me encanta como se ah chicas esa es una muy muy larga historia ah les cuento hace mucho en guadalajara pasaban un programa por cable y que se llamaba o se llama la mentirosa no se si todavía lo pasan les estoy hablando de unos 16 17 años atrás entonces en ese programa el conductor mandaba saludos a las muchachas y decía ir a la mija entonces fue por eso que lo escogí pero yo lo hice por escoger un nombre diferente a la hora de abrir mi correo electrónico entonces no quería como que mi nombre y y mi fecha de nacimiento entonces escogí eso pero me creerán me ha traído suerte ese ese nombre me ha traído suerte ah sé que es una tontería tal vez pero así lo veo bueno chicas antes de antes de pegar mi mi marco lo vamos a pegar así antes de hacerlo yo voy a pasar mi listón ok como lo voy a pasar pues muy fácil como mi tarjeta abre así lo voy a pasar lo voy a pasar por atrás y por aquí voy a hacer mi moño este sin binding recuerden que ustedes lo pueden comprar en blanco y lo pueden teñir de colores hay muchos tutoriales hay muchos tutoriales donde los pueden ver yo les recomiendo que visiten la revista rl scrap si te le yo lo hice en la revista rl scrap les doy un tip de cómo envejecer dar ese efecto de envejecido desde ecuador wow saludos saludos yo les doy el tip de cómo envejecerlo para que vean ahí este primero con con té y después con color pueden usar los glimmer mist o pueden usar hasta las las tintas de tim holts también se puede igual en youtube también encuentran muchos tutoriales de intentar este bueno ahorita voy a acomodar más o menos donde quiero mi moño antes de que se me olvide los sellos porque si no después ya no puedo sellar bueno recuerdan que les pedí uno así como de letras chiquitas si tienen de manuscrito letras alguna frase las pueden usar no sé si a ustedes les pasa que están haciendo algo y dicen nada y se me olvidó ponerle esto y así me pasó ahorita se me olvidó gracias si los moños es lo que me encanta siento que le da una vista totalmente diferente a la tarjeta bueno este lo voy a sellar más o menos aquí i i no se deja el mono lo quiero subir ahí está una vez pegado el moño ahora voy a empezar a poner a ver más o menos donde quiero mis mis adornos porque quiero que quepa todo quiero que quepa la taza las flores y el sentimiento ok entonces voy a primero a sellar esta tarjeta va a ser de cumpleaños ustedes pueden usar el tema que deseen yo le quiero hacer este de cumpleaños porque hace unos días hice un tag la tinta que estoy usando es esta de de paper tray ink se llama classic craft me gusta mucho esta tinta y entonces voy a poner este sentimiento aquí en la parte de abajo en el papel cremita voy a subir un poco más el moño para que me alcance a que se alcance a mirar camaritas y como hicieron para cambiar de corazón a cámara yo no veo yo veo corazones estoy tomando fotos ay y ustedes ven cámaras yo no veo cámaras yo nada más veo corazones es que desde el cel saca la foto ay cuantas cosas se aprenden chicas yo no sabía eso yo estoy muy novata en esto bueno voy a ir pegando a mí a mí hoy no me ha dejado mandar corazones como crees bueno voy a ir pegando este ahí aquí en el centro aquí en el centro como ven primero pegué mi imagen y ahora el marquito este de sello postal creo que también les pedí pegamento dimensional voy a ir por él aquí en el centro saben chicas que mi hijo viene y me agarra mi tiene una fascinación por venir a agarrar mis fondos o los la cinta doble cara le digo oye no si no crees que está tan barato a una tacita le voy a poner los los cuadritos estos los fondos para porque quiero que se vea con realce mi imagen si el mío viene aquí a ver a ver qué andas haciendo aquí les encanta todo eso entonces voy a quitarle esto y va a quedar como esas calcomanías de tercera dimensión que vienen con dimensión así nos va a quedar voy a pegarla tratando que quede lo más esté derecha posible ahí quedó miren chicas nos va a quedar así con con dimensión nuestra imagen ok entonces ya que hicimos eso ahora si le ponemos el silicón y la pegamos y yo la voy a querer más o menos aquí para que se vea parte de esta de estas letritas y la rosa que está aquí a esta le voy a poner a esta rosa le voy a poner una uno de estos para que se vea para que se pegue bien para que no se aplaste la imagen del mismo tamaño que si este está impreso así del mismo tamaño que viene en el en el archivo no las cambie de tamaño ok de un lado le puse silicón y del otro lado le puse el dot y la voy a pegar aquí en esta esquina en la esquina opuesta donde puse mi taza ya va tomando forma la tarjeta y ahora donde encuentro la lista de materiales está en mi muro amiga ahí se ve la publique me parece que el miércoles los adornos que quiero son una perlita una flor de estas chiquitas corte una y le voy a poner este estas alitas si no tienen las alitas las pueden igual las pueden cortar de algún suaje pequeñito o las pueden hacer de papel de papel se verían bonitas o tal vez de vellum también las dibujan así chiquitas las hacen de vellum y creo que se verían muy bonitas también si es que no tienen de este tipo ok entonces esto los quiero pegar con la pistola de silicón casi siempre lo más este así adornos de este tipo me gusta con el silicón que queden más que no se 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 safen o se me vayan a caer y le voy a poner la perlita aquí ah 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 me encontré estos pedacitos de tela que creo que se verían bonitos aquí ah ah igual todos los sobrantes los podemos aprovechar para ponerlos en el en nuestras tarjetas deshice el moñito solo le voy a dejar el nudo y ahí voy a poner este pedacito de tela para darle un poco más de dimensión al moño y tengo este otro pedacito que trae casi también los mismos colores rosas azules voy a cortar un pedacito y lo pongo aquí voy a cortar un pedacito y lo pongo aquí voy a hacer mi moño voy a hacer mi moño voy a apretar bastante el moño para que quede bien paradito voy a ir apretando y ya nada más si quiero cortar las los pedacitos de tela al tamaño deseado lo voy haciendo y listo chicas como les pareció esto igual pueden coser también ponerle aquí una costura o pueden ponerle un sello si es que no se animan a coser le ponen un sello aquí de costurita ok entonces así queda nuestra tarjeta muchas gracias chicas yo hice hace unos días hice de también todos los pedacitos que tenía thank you char thank you yo hice esta tag que si se fijan son los mismos colores de mi tarjeta y viene con el mismo tema este esta imagen del pastel venía en el mismo pad de donde les decía de que hay en company o sea que es de la misma hojita entonces aproveché que ya lo tenía recortado y utilicé todo esto para que sea un set de tarjeta y tal esta frase viene también en el collage ok entonces estas por ejemplo si las queremos regalar podemos regalar la tarjeta y esta la podemos poner ya sea en la cajita de un regalo o en una bolsita donde metimos el regalo y se ve muy bonito entonces estos dos yo los voy a guardar estos dos los voy a los voy a poner así a otra cosa chicas antes de que se me olvide les había pedido los los brillitos estos no sé si se acuerdan que hubo un tiempo en que todas queríamos todos los colores de estos brillitos no les pasó que se pusieron muy de moda y queríamos todos los colores este lo voy a pasar en las orillitas de mi taza solamente si yo también los quiero todos también pero me acuerdo que hubo un tiempo en que todo el mundo decía yo quiero ese y ese también este lo que voy a hacer es que voy a utilizarlo en en las partes que están como doradas de la tacita ay ya se tapó a ver son de los que más uso yo también tengo pulso de maraquero pero pero ahí le voy poniendo mira mira qué bonito se ve va a realzar más el detalle de lo dorado entonces yo se lo voy a poner solamente en esta parte de aquí en la agarradera de la tacita y en el platito ok y voy a dejar que se seque no se lo iba a poner porque les quiero enseñar como como voy a amarrar la tag y la tarjeta pero a ver ahorita que se que rápido entonces lo voy poniendo en toda la orillita para un medallón esto la verdad me encantan para los detalles así pequeñitos se me hacen perfectos por ejemplo ahorita los rojos para navidad para ponerlos como en las hojitas de las los berries que le llaman para las hojitas verdes se ve muy bonito miren chicas ya les ya le dio otra apariencia a la a la tacita vieron no sé si se alcanza a ver ahí en el me gusta como se ve entonces como yo soy muy desesperada voy a usar mi pistola de embossing le voy a secar porque quiero mostrarles como voy a poner juntas la tag y la tarjeta va a hacer ruido y creo que se haya secado pero bueno aparte corte una una tag más pequeñita con un suaje corte un corazón de las mismas imágenes estas de tarjeta postal y le puse este de handmade le puse en las orillitas los brillitos entonces lo que voy a hacer es ponerlas juntas no lo quiero poner porque no la verdad no se ha secado entonces se va a manchar voy a tomar otra tarjeta ok para enseñarles supongamos que es esta que ya hicimos y la voy a poner así las pongo juntas y con un lacito de color craft o de este color como cafecito lo paso por detrás lo paso por detrás y voy a pasar este así y ya nada más le voy a hacer un modo es y como casi trato de no cenar porque luego ahí no puedo dormir miren chicas y así queda qué les pareció entonces pues ya tienen allí una idea de cómo hacer su tarjeta y su tag para regalar les gustó chicas gracias muchas gracias recuerden que si hacen su tarjeta me la pongan en face para ver cómo les quedó y chicas voy a tener un regalito pronto muchas gracias a todas voy a tener un regalo pronto y va a ser espero que les guste les digo que es algo como estoy poniendo en un sobre muchos adornos para ti si vamos a hacer un regalito pronto pero estoy poniendo muchos adornitos de este tipo que uso y este y veremos quién quién se lo gana ok así que gracias chicas me gustó que me acompañaron hoy y espero si les gusta esto del periscope thank you char thank you so much si les gustó esto díganme y si tienen alguna idea de otra cosa que les gustaría hacer ya saben por facebook me dice y con gusto nos volvemos a reunir ok gracias chicas les mando besos y le voy a sacar foto perfecto gracias chicas le voy a sacar foto y lo pronto lo pongo pronto en mi blog para que lo vean ok gracias también a las chicas de la revista rl scrap chicas de verdad yo creo que si voy a hacer vídeos en youtube solo denme chance para porque si toma un poquitín de tiempo este y aparte necesito ver cómo acomodo mi cámara porque el tripie que tengo está muy no funciona bien entonces si quiero hacer vídeos de youtube pero necesito encontrar un tripie y se los prometo que les voy a subir ahí en un tutorial como este ok para que lo vean gracias chicas les mando besos y nos vemos pronto chao